Muy buenos días a todos los colegas asambleístas, a los amigos de los medios de comunicación y a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven y nos escuchan. Muy brevemente, reforzar los criterios que ya han dado mis colegas Flores y Esther Cuesta, que en su calidad de presidenta y de integrante de la Comisión, al igual que yo, apoyamos el hecho de que el día de hoy el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe este importante instrumento internacional que refuerza la relación de Ecuador con México. Mis colegas ya han señalado que la primera utilidad de este protocolo es precisamente garantizar condiciones de migración segura, ordenada e informada a nuestros ciudadanos. El mencionado instrumento internacional permite precisamente ingresar al territorio de México con la verificación de la información migratoria y al igual de los mexicanos al Ecuador. Pero sin duda alguna el grupo más beneficiado es precisamente los ecuatorianos. Mi colega Esther Cuesta se refería a los 5 mil ecuatorianos que viven en México, cifra correcta, un grupo importante. Pero yo adicionaría a ello el casi un millón de ecuatorianos o quizá más que viven en Estados Unidos y en Canadá y que usan muy frecuentemente la vía por México, la vía de tránsito por México para trasladarse a los Estados Unidos y a Canadá, muchas veces en condición de migración riesgosa o irregular. Este instrumento, queridos colegas, se inscribe, como ya se ha señalado también, en todo el debate mundial de crear una gobernanza nueva, una gobernanza adecuada para tratar un tema que ningún país puede enfrentarlo solo, que tiene y requiere un compromiso del conjunto de la comunidad internacional, del conjunto de países. El problema migratorio, un problema multicausal, un problema que este rato, que en este momento el mundo global tiene que tratarlo precisamente en el marco del pacto mundial para crear ese compromiso de todos los países de la región y del mundo y superar los diferentes desafíos que implican los flujos migratorios. Debo destacar también, colegas asambleístas, que es el primer instrumento internacional de esta naturaleza que el Ecuador lo firma y por ello ustedes han escuchado un largo y extenso informe que tuvo mucho detenimiento, como ya señalaba el colega Fernando Flores, por la preocupación de intercambiar datos personales. Desde luego este intercambio con fines migratorios se da en el marco de los principios de cooperación internacional, de confidencialidad y de protección de derechos humanos. Pero sí quiero reforzar, señora presidenta y colegas asambleístas, que durante el debate de este instrumento internacional se vio la importancia de contar y ojalá esta asamblea pueda darle al país una ley de datos personales de la cual carecemos que reforzaría esos cuidados y esos mecanismos del uso confidencial de los datos personales de todos sus ciudadanos. Finalmente, creo que es importante destacar que este acuerdo internacional es una herramienta útil para lograr que México no nos solicite y suprima el requisito del visado para visitar este país hermano. El Ecuador por más de 10 años no pide visa a los hermanos mexicanos, es hora de que tengamos la reciprocidad y una de las condiciones de los mecanismos habilitantes de los pasos previos es precisamente este memorando de entendimiento con México. De hecho, señora presidenta, son muchos más los mexicanos que enfrentan diferentes dificultades. Quiero dar una cifra. En el año 2015 se ha registrado la deportación desde Ecuador de 16 ciudadanos mexicanos versus casi 500 compatriotas retornados desde México. El número de ecuatorianos repatriados desde México llega casi a 2.500, siendo indudable el hecho de que este instrumento va a ayudar fundamentalmente a nuestros ciudadanos. Este instrumento, estimados colegas, y el pleno de esta asamblea ha sido ampliamente debatido, como ya lo señalaban mis colegas, hemos tenido el cuidado de invitar no sólo a Cancillería, que es quien instrumentalizará la implementación de este memorando, sino también el Registro Civil, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el Consejo de Igualdad y Movilidad Humana y la Defensoría del Pueblo, precisamente porque teníamos la preocupación de que el intercambio de datos con otro país tiene que ser muy cuidadosamente hecho a fin de que no se vulnere ningún derecho de confidencialidad, perdón, ni ningún derecho relativo a los derechos humanos de las personas. Todo ello está garantizado, además, con el control de la Corte Constitucional. Por lo tanto, señora Presidenta, unánimemente los miembros de la Comisión solicitamos a este pleno que le demos al país ya vigencia a este importante instrumento internacional. Muchas gracias a su atención.